En rueda de prensa realizada en esta ciudad capital, los diputados federales Gerardo Peña Flores y Mariela López Sosa convocaron a legisladores tamaulipecos de las distintas fuerzas políticas a sumarse por una sola causa, para gestionar, defender y luchar por un presupuesto justo para el Estado. Al exponer estos temas de interés ciudadano, los diputados federales convocaron a los demás partidos políticos a cerrar filas por Tamaulipas en este importante tema, como es la asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos Federal 2022, el cual prevé menos 500 millones de pesos aproximadamente, comparado con el ejercicio inmediato anterior. Ustedes saben que hemos, durante mucho tiempo, hablado de que haya y deba de haber justicia presupuestal para Tamaulipas, en función de que somos el segundo Estado que más recursos aporta a la Federación y que nos dan muy poquito de lo que debería corresponderle a un Estado que es de los que más aporta a nuestra República y que, por sentido común, lo hemos dicho, si hay cinco Estados de la República, que son los que te ayudan a subsidiar a otras entidades federativas que menos productivas son, en consecuencia, insisto, y por sentido común, permite respalda a ese Estado y permítele que se siga desarrollando a efecto de que te ayude de mejor manera a respaldar de mejor manera a otras entidades federativas que menos productivas son. El coordinador de los diputados federales Tamaulipas y la diputada López Osa, resaltaron la importancia en los recursos y respaldo de la Federación para atender y seguir avanzando en el tema de seguridad, salud, campo y desarrollo económico. De ahí que se requiera de una distribución justa. Sin embargo, sabemos que haya un tiempo, haya un espacio para el diálogo, para las negociaciones, para los consensos y de esa manera poderle dar solidez a rubros que ustedes y yo sabemos y conocemos que para Tamaulipas son fundamentales, como lo es la inversión en infraestructura hidráulica para Reynosa, para Matamoros, obviamente para Ciudad Victoria, para el sur de nuestro Estado, como lo son los mantenimientos carreteros, la infraestructura que es tan fundamental de tenerla como debe de ser, porque somos la principal puerta de acceso al comercio de Norteamérica. Por otra parte, somos las carreteras de las más utilizadas por el tema del turismo, en virtud de que nuestro Estado ha venido o había venido rompiendo récords en materia de turismo antes del COVID. Como también todo lo que tiene que ver con el respaldo al campo tamaulipeco, entendiendo que el campo para Tamaulipas es una actividad preponderante de la cual viven y han vivido miles de familias, directa o indirectamente, y que no ha lugar a que se siga estrangulando al campo tamaulipeco. Desde Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, en Canal 10.1, encontraste la noticia.